Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El estadio del Toluca sería la nueva casa de la Selección de México. Todo indica que la Selección de México jugará de local los partidos de la Nations League de la CONCACAF en el estadio Nemesio 10, casa de los Diablos Rojos del Toluca. Según versiones periodísticas que establecieron que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol optaron por este inmueble, de acuerdo a la información dada a conocer por Gibran Araije de 2DN, la también llamada Bombonera será el sitio elegido por el cuerpo técnico de la Selección de México, encabezado por Javier Aguirre para celebrar los partidos de esta competencia en lo que resta del año y posiblemente en el 2025, y en donde las autoridades de la FMF aprobaron esta alternativa para jugar en la competencia de la CONCACAF. Entre los detalles dados a conocer, se asegura que por lo menos el partido como local de México, en la fase de cuartos de final de este torneo programado para el 11 de noviembre, se jugaría en la sede de Los Demonios del Estado de México, y no se descarta que también sea elegida para jugar el partido de la fecha FIFA, programado también para este mes. Obviamente, el hecho de jugar en la sede del Toluca con una altitud de 2.660 metros, 8.727 pies, sobre el nivel del mar, es un handicap a favor de México, que deberá ser aprovechado para buscar el título de la actual edición de esta competencia. Tomando en cuenta que Estados Unidos derrotó a México 2-0 para coronarse como tricampeón en este torneo. Cabe señalar que si México avanza a la fase de cuartos de final, jugaría el Final Four de la fase de semifinales y que disputará en el infierno toluqueño, como se le conoce también a la cancha de los Diablos Rojos. Por otro lado, Claudio Baeza y su director técnico aprueban a regla de menores en la Liga MX. El chileno Claudio Baeza, mediocampista del Toluca, respaldó este miércoles la re-implementación de la regla de menores de la Liga MX. En contraste con las recientes críticas que lanzó su entrenador, el portugués Renato Paiva, sobre esta normativa durante una rueda de prensa, Baeza defendió la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol, asegurando que puede ser beneficiosa para el desarrollo de los jóvenes jugadores. Si la federación lo hace es porque en su momento funcionó. Si un jugador tiene una buena formación y talento, siempre tendrá oportunidades de jugar, pero también hay otros que necesitan sumar minutos para llegar al primer equipo, explicó el centrocampista chileno, que participó con su selección en la Copa América del 2021. En cuanto al desempeño de su equipo, el Toluca Baeza reconoció que el equipo ha tenido altibajos en la apertura 2024, sumando solo una victoria en sus últimos tres compromisos, además de un empate y una derrota. Sin embargo, los Diablos Rojos continúan en los primeros puestos de la tabla, situándose en la cuarta posición de las nueve jornadas y conservando su invicto como décima jornada. Baeza destacó la calidad del rival, actualmente octavo de la clasificación. Atlas es un gran equipo, con jugadores de calidad que vendrá con la intención de llevarse el triunfo. Nosotros queremos mantener nuestro invicto en casa, y para eso debemos volver a lo que nos hizo fuertes al inicio del torneo, concluyó el jugador oriundo de los Ángeles, Chile. Por último, Paulinho quiere poner su nombre a la altura de José Cardoso y Héctor Mancilla. Toluca, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano lleva años sin tener un campeón de goleo en la Liga MX. Sin embargo, con la llegada de Paulinho, delantero portugués, la situación podría volver a darle a la institución de los Diablos Rojos un atacante con dicho premio individual. Los Diablos no han tenido un campeón de goleo desde el Guardianes 2021, cuando Alexis se consagró como el máximo anotador del torneo con 11 tantos. Desde entonces, el equipo ha tenido altibajos en cuanto a sus delanteros, sin poder contar con una figura que se destaque de manera consistente en la tabla, pues nombres como Leonardo Fernández, Camilo Zambetso y Carlos González no pudieron hacer historia en el club. Actualmente, el atacante portugués se encuentra en su primer torneo con el Toluca, pues a pesar de pasar toda su carrera en su país con clubes como el Trofense, Sporting de Braga y Sporting de Portugal, fue que decidió emigrar. Ahora, en la apertura 2024, Paulinho registra 5 goles en 8 partidos disputados, para así registrar un total de 625 minutos, colocándose junto a Germán Bertirame, jugador de rayados, como los punteros de la tabla de goleo con el mismo número de anotaciones. Una de las más grandes leyendas del Toluca, como lo es el paraguayo José Saturnino Cardoso, consiguió ganar en 4 ocasiones el título de goleo, siendo en la apertura 2002 su mejor torneo con 29 anotaciones, convirtiéndose en el máximo ganador del club con dicho logro individual. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.